Hola gente de YouTube y de PokeMMO, esta vez le voy a traer un análisis competitivo para MOOC, ya que es un Pokémon que una persona hace muchísimo tiempo, vivía casi un mes por ahí, me la ha estado pidiendo y yo creo que ya es hora de traerlo por fin, así que bueno, empecemos primero con las estadísticas base de MOOC, vemos que tiene 105 en PS, 105 en ataque, 75 en defensa, 65 en ataque especial, 100 en defensa especial y 50 en velocidad, vemos que sus estadísticas realmente no son para nada malas, sin embargo, dado su velocidad, se le puede sacar muchísimo mejor provecho a un equipo de espacio raro, bueno, en este caso, para el MOOC que vamos a utilizar será firme, aumenta el ataque físico y baja el ataque especial, pueden llevarlo si quieren también agitado, para aumentarle un poquito el bulk por la parte física, o incluso cauto, ya que sea por la parte especial, también pueden utilizar naturalezas que le bajen la velocidad, ya sea digamos audaz, plácido o grosero, sus Ips, si pueden tenerlo perfecto sería lo mejor, aunque si lo utilizan en espacio raro, yo recomiendo de que el Ip en velocidad lo tengan en cero, para que sea lo más lento posible, obviamente con naturaleza negativa en velocidad, o si no lo pueden hacer perfecto, pueden hacerlo 4x30 o 4x31, por eso no pasa absolutamente nada, desean PS, ataque, defensa y defensa especial, en su reparto, puede ser o full defensivo especial, así como lo están viendo acá, defensa especial 252 y 252 en PS, o pueden llevarlo 252 PS y 252 en ataque, o 252 ataque y 252 defensa especial, o 252 ataque y 252 defensa, eso ya depende de ustedes como quieran darle el bulk a Mook, suena raro, eso ya depende más de ustedes de que opciones tengan para cubrir a su equipo, y como quieren utilizarlo, así que veamos sus movimientos, tiene puño hielo por cobertura, mofa, este tipo de Mook viene muy bien en lo que es espacio raro, porque, tengan en cuenta que Mook para nada es un Pokémon rápido, entonces en espacio raro puede joder a algún que otro UAL que sea incluso más rápido que él, veamos el caso de, a ver, si lo utilizan por ejemplo en Overduce, pueden joder a Blizzy, pueden joder a Skarmory, eso, ojo, si lo usan en Overduce, ya si lo usan en Neverduce, que es la tier de él, quizás si pueda aliarse la Sincer Trick Room a Stilix Wall, ojo, pero tengan que tener muy bien en cuenta que igual Stilix se espera superificar, es solamente por dar un ejemplo, otro ejemplo sería Shackle, y bueno, ya sabrán, muy bonito por esta, puya nociva, pega con una potencia de 80 y además tiene una probabilidad del 30%, sí, tiene una probabilidad del 30% de envenenar a sus enemigos, además, hombre, viene bastante bien a decir verdad, y el movimiento de recuperación puede ser, o descanso, o incluso el Divido de Dolor, que aquí lo tiene, Divido de Dolor es más que nada para, para mantenerlos activos, ¿me entienden?, o sea, porque ya sabemos que con descanso nos dormimos dos turnos y ya se desperdiciar esos turnos, en cambio, con Divido de Dolor, repartimos nuestra vida en partes iguales con las del enemigo, la habilidad puede ser, Viscosidad o Edor, la verdad, yo pienso que Edor, Mug no le saca mucho provecho, ya que es un Pokémon lentísimo, obviamente a menos que ustedes lo utilicen en la espacio rápido, pero yo precisamente prefiero Viscosidad, ¿por qué Viscosidad?, porque se han visto muchísimos Pokémon que utilizan el movimiento Tuco, que es para cambiar de objetos e ir a utilizar algunos Pokémon, entonces, Viscosidad hace que no nos puedan quitar el objeto, y hombre, me da a decir que no viene bastante bien, para lo que hace Mug, me parece que puede ser bastante interesante. Otra variante que creo que es la más conocida, en vez de Mug puede ir con Maldición, y en vez de Divido, pues evidentemente el descanso, pero con el objeto de la Valla Tania, puede ser o la Valla Tania, puede ser incluso, como les digo, en vez de colocarle descanso, pueden colocarle la Valla Pavaya, que ya muchos conocen esa Valla por parte de mi Hariyama, entonces, esa Valla Pavaya y nos sigamos mostrando con Maldición, ojo, también puede llevarse este mismo reparto de Eps para el de Maldición, entonces, ¿qué es lo que hace el set de Maldición? obviamente pues tiene Pudria Nociva, puede llevar incluso Lanzamugre si ustedes quieren, tiene Maldición, suele llevar Sombra Vil también, puede llevar incluso algún ataque sin estar, ¿qué significa eso por ejemplo? Maldición, Sombra Vil y, no sé, algún puño elemental, pueden llevarlo así, o sea, no crean que hay problemas por eso, para nada, muchas veces, bueno, realmente son pocas, pero poquitas veces utilizan Pokémon, con ataques sin estar, y ahora sí creanme que funcionan bien, ojo, depende, hay muy pocos, pocos casos, pero pueden llegar a funcionar, creo que Mook, aquí aprende Reciclaje, ahorita lo vamos a ver, así que bueno, tenemos la variante de, Pudria Nociva o, o Lanzamugre, Maldición, Sombra Vil, y el Reciclaje, es como un Mook de Lola, aunque obviamente este Mook es un poquito peor, ahora veamos, en el listado de sus movimientos, ¿qué más aprende? ¿qué es capaz de, de dar? y a ver si podemos sacar otro set, partiendo de sus movimientos, así que vean, para dobles, aprende Gas Venenoso, ojo, para dobles, ya que Gas Venenoso lo que hace es, intoxicar a los dos Pokémon que tiene enfrente, a todos, entonces, Gas Venenoso quizás pueda ser interesante, para dobles, ojo, para dobles, aprende Anulación, quizás un set Anoyer con sustituto, autoanulación, tóxico, y, bueno, ahí es cosa más como de, de jugar un poquito con lo que puede aprender, veamos, aprende, a ver, ataques por la parte especial, no recomiendo mucho que se los pongan, ya que, obviamente tiene un ataque especial bastante bajo de 65, aprende Lanzamugre, como les decía, de 120 de potencia, este ataque viene bastante bien, a decir verdad, además tiene 30% de probabilidades de Melenar, aprende Legado, si lo quieren hacer un poquito más, más fastidioso, por decirlo así, Armadura Ácida, para subir su defensa física a dos niveles, aunque pues ya tienen Maldición, que de paso aumenta su ataque físico, eso ya depende como quieran, aprende Atracción, Avalancha por cobertura, puede aprender, veamos, Demolición, si necesita algo que quite las pantallas, en caso de que nos estemos enfrentando algún equipo, que se base en las pantallas, genios, aprende Explosión, incluso Dugusware, perdón, disculpenme, Mook, puede ser Banner, puede ser Banner también, claro, aprende, veamos, ya no falla, ya lo vimos, obviamente, protección para dobles, aprende, ojo, este set puede llegar a ser incluso bastante interesante, a ver, con sustituto, ¿no? puño certero, puña nociva, y quizás, quizás Maldición, obviamente el objeto lado negro o restos, como quieran, o incluso lo vaya para vaya, pero, es un set que yo estuve pensando en, criarlo ayer, en hacerme un Mook con ese set, y, creo que quizás, tenga potencial, el Overduce, ojito, Overduce, mucho cuidado con esa, con esa palabrita, recuerden, sustituto, quizás puño certero, puña nociva, y, y, Maldición, hombre, pero, a ver, es un set loco que a mí se me ocurrió, puede que funcione bien, puede que no, pero de igual manera, pues aquí, les comparto, aprende, ese sustituto, como si se lo oyen, Tormenta, si quieren ser Anoyards, obviamente, Tóxico, que tengan en cuenta que, si el Pokémon es tipo veneno, y ese Tóxico, nunca va a fallar, aprende, seducción, que lo que sea, ah no, no, seducción, no lo veo bueno, no, para nada, aprende acerca, que para dobles, bueno, realmente para dobles no, sino más bien para, en un equipo en el que tengan a, no sé que tanto se vea Mook, en Neverjus, ya que, hombre, si bien, yo si juego ese tier, muy poquitas veces lo alcanzo a ver, o muy poquitas veces alcanzo a entrar a esos torneos oficiales, entonces, no sé que tanto se vea Mook, pero, Mook aprende cerca, lo que hace que, si el enemigo tiene los mismos movimientos que tú, esos movimientos serán anulados, por todos los turnos hasta que lo cambie, es bueno, hombre, a mí me parece un movimiento más que interesante, veamos, aprende, mal de ojo, ya sea cualquier set anoyer que quieran hacer ustedes, aprende, niebla, para un, para un Mook Wall, sombra vil, como les decía, por huevo, a ver, no hace falta decir quién le pasa a sombra vil, porque realmente, Mook, creo que es caos, Mook, es caos, creo que cualquier fantasma se lo puede pasar, aprende autodestrucción, bloqueo, que es lo mismo que mal de ojo, aprende, dividido de dolor, como ya vimos, los tres puños elementales, que ojo, que muy poquitos pueden aprender los tres puños elementales juntos, sonámbulo, si lo quieren en algún descanso con sonámbulo, puede venir bastante bien, no digo que no, y también aprende refuerzo para dobles, Mook tiene potencial en, en los dos formatos, así es verdad, lo que es, lo que vendría a ser, singles y dobles, tiene potencial, así que bueno gente, eso sería todo un análisis bastante cortito, pero espero que le haya sido de utilidad, ojo, no he dicho todos los sets posibles para, para Mook, es solamente, un breve análisis de lo que yo, medianamente conozco ese Pokémon, porque a ver, lo he llegado a utilizar, sí, pero muy pocas veces, entonces, más que nada por eso, y espero que les haya gustado muchísimo este, este análisis, y nos vemos en otro video, próximamente, adiós. ¡Oh macaco! ¡Macaco! ¡Oh no macaco! ¡Oh no macaco! ¡Oh no macaco! Gracias por ver el video.